Bueno, nada más, perfecto, desplazamos a este güey, se protege, efecto de araña, sí, please, y GG Hola, ¿qué tal? Están nuevamente aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de las monedas con el nuevo dragón forajido Pero primero voy a darle las gracias a Hellkaiser por haberme apresado su cuenta Muchísimas gracias, te mando un gran saludo Y bueno, vámonos directamente a lo que es el deck El deck se centra en precisamente el dragón forajido El desesperado, como le digo yo, porque en inglés es desesperado Pero bueno, este monstruo se puede invocar de modo especial Cuando uno de tus monstruos boca arriba de oscuridad máquina Son destruidos, ya sea por batalla o por efecto Entonces, tenemos varios monstruos de oscuridad que son máquina también Que si son destruidos en batalla, perfecto, mucho mejor Porque con eso ya podemos invocarlo de manera rápida También tenemos el efecto de la araña explosiva Que precisamente es un efecto que puede destruir a uno de tus monstruos Y ya con eso puedes convocar de manera especial al dragón forajido Y además, el efecto de la araña puede destruir a otro monstruo de tu adversario Entonces está muy bien la combinación de estas dos cartas Y bueno, la otra habilidad del dragón forajido Es que durante la battle phase, ya sea tuya o del oponente Puedes tirar tres monedas Y dependiendo del número de cuantas caras salgan Puede destruir tantos monstruos boca arriba Como el número de caras Ah, perdón, es hasta el número de caras Aquí no dice nada de eso No dice que es hasta el número de caras Pero si es hasta el número de caras En las repeticiones que van a ver Yo cometo ese error porque no lo sabía Hasta después que estoy editando este video precisamente Me di cuenta de que me daba la opción de no destruir cartas Y fue como que, espera, ¿qué? ¿Por qué no dices hasta el número de caras? Si es hasta el número de caras Pero sí, por aquí debería decir Puedes lanzar monedas tres veces Destruye tantos monstruos boca arriba en el campo Como el número de caras O sea, parece que es sí o sí Por eso yo me dejé de llevar Pero bueno, ya les advertí Ya ustedes ya lo pueden mejorar con eso Y ya con eso Esta cosa se hace mucho mejor De lo que había pensado O sea, yo la verdad Cuando vi fue como que Meh, está bien Pero pues de todas maneras Tienes que sí o sí destruir Entonces no está tan poderoso Pero ya con esto Ya con saber que es hasta El número de caras que haya salido Está perfecto Ahora sí ya tiene Mucho mayor poder Del que había imaginado Y bueno, para ayudarnos un poco Vamos a usar la habilidad de Maestro del destino Este nos permite tirar Tres lanzamientos de monedas Los primeros tres que hagamos En cara Eso quiere decir Si lo usamos para el dragón Cañón forajido Las tres monedas que tire Van a ser caras Pero si ya hemos usado Una de esas monedas Entonces nada más Dos de los tiros Van a ser cara Ojo con eso nada más Y bueno Para poder activar esta habilidad Necesitamos mínimo Cinco cartas Con nombres diferentes Que usen monedas Por lo tanto Estamos usando Uno El dragón forajido Dos El dragón de barriles gemelos Esta es muy buena Porque en el momento Que es invocado Tiras dos monedas Y puedes destruir Una carta del adversario Así que Si lo sacamos desde un principio Es prácticamente seguro Que vamos a destruir Una carta del adversario También estamos usando Golpe de ases Para darle más Consistencia al deck Y además Nomás es un tiro de monedas Así que está perfecto Ya con esta tenemos Tres cartas buenas Que tiran monedas Y para rellenar Puse el dragón Escupe fuegos Esta simplemente es más Como para convocar De modo especial Usando la carta mágica Continua Y por último La fuerza arcana 14 Esta también De plano es un relleno Pero bueno Te sirve como si fuera Un curivo Ups Ya la quité Te sirve como si fuera Un curivo Entonces está bien Te sirve de todas maneras Aunque no sea Monstruo máquina de oscuridad Y ya rellena El último espacio Que necesitábamos Y bueno Ya hablé un poco De la araña explosiva Su habilidad es Destruir un monstruo adversario Y un monstruo tuyo Con eso puedes convocar Al dragón Y además tiene el efecto De que si un monstruo Destruye por efecto O por algo Puedes infligir A tu adversario La mitad del ataque Del monstruo Que se destruyó Entonces está perfecto También También estamos usando La unidad de maquinaria Armada Esta simplemente es como Para probarla Pero la verdad es que No le vi tanta utilidad Yo creo que la bajaría Si no es a 1 A 0 Esta simplemente La puso el Kaiser ¿Por qué? Porque si te destruyen a este Puedes sacar a la araña Si te destruyen a esta cosa Puedes sacar después al dragón De barriles gemelos O la araña Y si destruyen al forajido Puedes sacar directamente Al dragón de escupofuegos Entonces Puedes ir degradando En todo caso Pero la edad No es tan necesario Y la última carta Conflicto de legado mundial Una muy buena carta Para poderte defender Un rato Hacer un poco de tiempo Y así poder tener Todas tus cartas En la mano Y rápidamente destruir Todo lo del oponente Y bueno Conclusión Este deck Se centra más En lo font Pero eso sí Las repeticiones Que van a ver No tenía en cuenta Muchas cosas Que luego ya Cuando estuve editando Dije Oh mira Era más poderoso Lo que pensaba Pude haber hecho esto Pude haber hecho el otro Pero bueno Ahí lo voy a poner Un poco en la edición Que se pudo haber mejorado Pero aún así El deck lo dejaré Como font todavía Y ya luego subiré Más versiones Ya mejorando Todavía más el deck Obviamente ya no será Tan centrado en monedas Porque si no Tienes que rellenar Mucho con cartas Que no sirven tanto Pero bueno Ahora sí Los dejo Con las repeticiones Diviértanse con ellas Alexis o Rhodes Nani Serán ciberángeles Del fin voy segundo Master of destiny Uff Doble Doble robo Pero miren Porque miren Qué buena mano Goblin Attack Force Nani Es un deck de autobelo Creo que se metió Con el autoduelo Creo que se metió Con el autoduelo Ups No tengo nada Vamos a ver Golpedaces Obviamente va a caer bien Perfecto Podría tirar esta Para ya asegurar La destrucción del vato Pero también podría Robar más cartas Creo que primero voy a Ay es que Si no le voy a dar Cartas a él Me la voy a jugar Me la voy a jugar Golpedaces Para no darle cartas a él Vamos Ahora sí Nada más Una está asegurada De caer En cara La otra Quién sabe 50-50 50-50 Perfecto Muy bien Carta boca abajo Esta cosa Y vamos a atacar Directamente No tiene nada No tiene curribo Muy bien Si nos destruyen A este güey Podemos sacar a la araña Debido a la unidad De maquinaria Uh Ciberoscuros Aunque no eras Un deck de autoduelo Aunque no eras Un deck de autoduelo Puedo hacer el conflicto Y listo Ririoku Eh Nani Hacer un chingo De daño Me va a hacer Un chingo De daño Si yo creo que Mejor me defiendo Serían 2400 De daño Que me haría Ah Pero quiero Quiero probar la cosa Así que Vamos a dejarlo Vamos a dejar que lo destruya Boom Saca otra carta Tira el cementerio Tip Es un ciberoscuro Vale 2400 Activo el efecto Y además Activamos este güey Boom Además podemos sacar Una araña Boom Perfecto A ver si no tiene Un controlador de enemigos Vale Final de la De la damage De la battle phase Podemos activar El efecto de este güey Vamos a ver que nos sale Uno nada más Perfecto Empezamos este güey Se protege Efecto de daña Si please Le quita un poco de vida Gracias a que le quitamos A un monstruo Por efecto Y GG Y GG Vámonos Vámonos El vato No pudo Con las Tiro de monedas Y esa suerte Que nos salió Un Yugimoto Vamos a ver Que será Que será el Yugi Uff Volvimos a empezar Con esto Ok Vamos a colocar Boca abajo Boca abajo De nuevo lo mismo Como nosotros empezamos Tenemos que ponerlo Boca abajo Vamos a sacar El desesperado Rápidamente Vamos a ver Si podemos sacarlo Ok Templo De los Six Es un Six Con vinculaciones Ok Doble ¿Qué hace esta cosa? Pon un contador Bushido Los monstruos Controles por tu adversario Pierden 100 De ataque Por cada contador Oh Oh Vale Pues Si ni modo No puedo hacer nada De hecho Me gana Pero Si tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Para negar el ataque Y reducir el ataque A uno de sus vatos Vamos a reducirle A este wey Boom Y ya con esto Sobrevivimos Con esto Ahora si sobrevivimos Si no Hubiéramos perdido Vale Golpe de haces Muy bien Si o si Cae cara Y Podemos Sacrificarnos Ahora Lo malo es que No tengo nada Pero pues si Necesito sacrificarme Sacrifico Y Te puedo destruir Tu campo De hecho Pero Prefiero destruirte A tu monstruo Así ya pierden Su buff La única forma Sería si sacara A otro vato Pero bueno Vamos a esperarnos Vamos a esperarnos A ver que pasa Ok Sincron A pausar a ese Vale Puede regresarme Un monstruo boca arriba Pero ahorita no tengo ninguno Así que no hay tanto problema Vinculaciones Uff Me mata exactamente Con 500 de ataque Es una lástima Que yo tengo Un kuribo Kuribo Boom Se pone en modo de defensa Obviamente no ataca Dice No pues no No pues Nel Y Uff 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 Volteamos El ya sabe lo que se viene El ya sabe que ahorita se lo va a destrozar Uff Exclusa Exclusa Es en serio Que de todas las cartas Que podías tener Tenías una exclusa Justamente Ah Lo bueno es que Si es destruido por cualquier cosa No Si en batalla Por efecto Vale Tengo que dejar que me lo destruya A ver Ah Y saca otro monstruo Hace otro Hace otro sincro Vamos Hace otro sincro Hace otro sincro Yo sé que quieres hacer otro sincro Yo sé que quieres hacer otro sincro 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 No No Hace otro sincro No pues Que te digo Me lo regresaría Y ya perdería Así que No Tengo que Si o si hacer esto Me lo va a regresar Y ya Me lo va a regresar Y listo No puedo hacer nada Lo malo es que no es destruido Entonces Yubel Supongo que nada más puede ser Yubel ¿Verdad? Supongo que solo puede ser Yubel No entiendo por qué siempre empiezo yo Nunca entenderé eso Vale Vamos al modo de defensa Y Carta boca abajo Vamos a ver si convoca Yubel Desde turno 1 Carta boca abajo Ok Vamos a mostrar un modo de defensa Me llamo Yubel Entonces si es un Yubel Regresa al segundo Para sacar el primero Ajá Y supongo que este es un Yaksha O algo así Lo malo es que Esta Nada más puede destruir Una carta boca arriba ¿No? Boca arriba contra otro adversario ¿Sí? Pero este güey Si puede destruir cualquiera Así que Vamos a destruir Con este güey Vamos a destruir primero Su carta boca abajo Yo sé que lo más seguro Es que es un Yaksha Pero bueno Vamos a destruirlo Se destruye Yaksha efectivamente Se invoca al segundo Yubel Ajá Ajá Lástima que este No sea un efecto rápido Podríamos ya de una vez Destruir para El tercer Yubel Hola Dice Si un monstruo Que controlas Que originalmente Era máquina de oscuridad Destruye uno o más monstruos Del adversario En batalla O por el efecto De una carta De una manera de cementer Puedes infligir daño Vamos a sacrificar A Este vato Por este vato O Puede sacar al tercero Lo sabemos Lo sabemos Tercer Yubel Ah lo tiene en la mano Vale Pero tiene mi carta activable Y Terminamos turno Oh boy Vamos a ver Que nos tiene Nos podemos hacer Fácilmente De ese Tercer Yubel Con el mismo efecto Vamos a esperar A que entre en batalla Y listo Termina el turno No hace nada Vale Ese Yubel No puede Que pedo Porque no hiciste nada Que pedo Porque no hiciste nada Vale Entonces nosotros Fácilmente Podemos hacer esto Sacrificamos Destruye El tercer Yubel Vamos Vamos Boom Ya no tienes A Yubeles Convocamos a este Güey Creo que es nuestro Tercer lanzamiento De monedas ¿Verdad? Vamos a ver Él puede activar La carta Si quiere Obviamente Cae Bien Oh Vida arcoiris ¿Cuántos lanzamientos Llevamos? Si Llevamos Este fue el tercero Así que ya no tenemos Otro lanzamiento Vale 1700 de daño Vamos a ver Que tiene Vamos a ver Si se recupera Oh Otra de esas Seguramente tiene Otro Yubel En la mano Seguramente tiene Otro Yubel En la mano Yep Otro Yubel En la mano Chale ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que tengan Tan buena suerte Segundo Yubel Va a destruir Todo Me llamo Yubel Nani Tiene el Oh Tiene un tercer Yubel Ya tiene el tercer Yubel Común y corriente En la mano ¿Vale? Ya sabemos Que tiene al Pollo azul Y ayuda en la mano Destruye todo Boom No puede ser salvado Pero dije Uff Desperrado El Desperado Vamos a activar El efecto Sacrificar A el mismo Destrozar Esta cosa Boom Se activa El efecto Yubel Yubel Y aquí Si ya Este efecto De desesperado Va a estar al azar Va a ser al azar Va a ser Completamente Al azar Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Tercer Yubel De nuevo Batalla Activamos Efecto Porque no podemos Tocarlo así Nada más Dos Se destruyen Los dos Lul Teragón Forajido Efecto Podemos sacar A otro vato Podemos sacar A este Güey Que tiene Dos mil Trescientos Exactamente Boom Vale Ya tenemos En la mano Y para el siguiente Turno Tenemos cuatro mil Él no puede hacer Nada con su mano Depende mucho De la carta que saque Y si Pero en Eftis Ah no Si es cierto Si puede convocar Al de nivel Tres Es cierto Digo Al ritual Perdón Porque ya tiene Yubel Puedo usar Yubel Ahorita Entonces ya Es su última Esperanza Yubel Digo Su pollo Nivel 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 8 Perdón Su última Esperanza Está aquí Ya no tienen Más Yubeles Y ahora sí Ya Se acabaron Los Yubeles Yo hubiera sacado El otro vato Pero se me fue Que era la mano Vale Kuribo Con cualquier monstruo Que saque Ya puedo ganar Oh Golpe de ases Lo malo es que ahora sí Está al azar Golpe de ases Oh Perfecto No No tengo nada Ah Si hubiera sacado El otro vato Hubiera estado genial Pero ni modo No lo saqué Debía haber sacado Y ya con eso ganaba Que lo destruía Y listo Pero bueno Luego con el conflicto Reducí el ataque Y lo eliminamos Ok Destruye una carta Yaksha Vale Saca al pollo Saca al pollo rojo Esta vez Yaksha puede destruir Al pollo rojo Lo bueno es que quedó Este wey Boca arriba Uy Uy Batito Uy Batito Es que te digo No puedo hacer mucho Más que esto Batalla Boom 1400 de daño Perfecto Bueno es que ahorita Se va a revivir El pollo rojo El pollo rojo Dependiendo Si lo pone en modo ataque Puedo hacer algo Pollo rojo En modo ataque Exactamente Tiene 4000 Boom Pero Tenemos todavía este wey Hay una carta boca abajo Será Activo el efecto Nos salvamos De este ataque Nada más nos hace 1000 de daño Y dependemos De lo que saquemos Uff Desperrado Desperrado Activamos efecto Certificamos Destrozamos Ay wey Tiene una carta activable Tiene carta activable Ay wey Convocamos a este wey Que será su carta activable Ni modo Tengo que Tengo que hacer esto Oh Oh No tenía nada No tenía nada Perfecto Ganamos De pura chiripada Pero bueno Este deck Es de chiripada Así que La compro Vamos primero Contra el bandido kit Será otro deck De monedas Vamos a ver Cuál es el mejor deck De monedas Tiro de moneda Fuerza tiene que salir Bien Y Vamos a poner a este wey En modo de defensa Es lo único que podemos hacer Vamos a ver Que nos tiene Espero que sea otro deck de monedas Pero No creo Fusión de neos Vale Es una cacaneos Vamos vato No es como que Le tengas que pensar A que tirar al cementerio Ok Ah si Es un ciberoscuro Tal vez tenga monedas Tal vez tenga Algunos de estos vatos Ciberoscuro Voy a acelerar el deck Voy a haber invocado antes Vale Vale Dale Se destruye Fusión de neos Dragón Forajido Otra fusión de neos En el perro Pum Doble Este Y este wey Tienes que defenderlo Con tu fusión de neos Lul 400 de daño Uff 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 Solo 400 de daño Sería una lástima Que yo tenga A este vato Y te destrozara Este wey Y que si salga bien Oh no No salió bien Dani What Espera No he tirado tantas monedas Ah Fueron las dos Que tiraba este wey Ah Ya contaron Vale Vale No me molesta No me molesta Ay Aparte tienes un kuribo Y aparte tienes un kuribo Lol Vale Lo que pasa es que tenemos El conflicto Del legado Mundial Para quitarle Una buena cantidad De puntos De vida Vamos a ver Espero que me ataque Primero a este wey Espero que me ataque Este wey Oh Nani Usó Usó al otro vato Ok Vale Ok Vale Nul Por mi no hay pedo wey Por mi no hay pedo Mejor pa mi Uff Uff Papá Ah Puedo también activar El efecto de este vato Pero me arriesgaría No Prefiero Prefiero nada mas Damage step Damage step Wup Wup Adios Cero de ataque papu Cero de ataque Mocos Me está haciendo daño Así de sencillo vato Y otro Desperrado Ya ganamos prácticamente Así que vamos a destrozarlo Primero Ah Un tocino Te salvó el tocino vato Te salvó El tocino Vamos Tira el tocino Es lo único que tienes Tocino O al menos que tengas un curivo en la mano Vale GG vato GG Ni siquiera el Neo Ciber Oscuro Pudo Contra nosotros Pues bueno Espero que les haya gustado Este video Ya luego les traeré Otra versión de este deck No olviden dejarle Like si así fue También no olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Nos vemos Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.